Y ha llegado el momento de presenciar una de las historias más tristes y oscuras que rodea el mundo Pokémon. Pero que por alguna razón Game Freak y Nintendo decidieron no mostrarla en sus juegos, sino que dejarla oculta por más de 20 años. Se ha especulado mucho a lo largo de estas dos décadas la historia oculta del pasado de los Pokémon. Pensábamos que eran meras teorías y que nunca veríamos algo de forma oficial, pero estábamos equivocados. Game Freak sí revelaría un oscuro pasado de los Pokémon, pero decidieron autocensurarse y dejarlo oculto por años. Todo hasta que una versión temprana de Pokémon oro y plata fue liberada poco tiempo atrás, dejando las respuestas que tanto buscábamos así como otras preguntas. De esto y mucho más hablaremos a continuación. ¡Comencemos! Pokémon es quizás una de las sagas de videojuegos con más especulaciones y teorías a su alrededor. Tiene chapa de infantil, pero en verdad se guarda misterios que a cualquiera dejan perplejo. Pensábamos que ya se había hablado de todo alrededor de estas criaturas, pero estábamos equivocados. La historia del pueblo de Izumi podría llegar a ser considerada como más triste y oscura que la que rodea al famoso pueblo lavanda. Pero hay una gran diferencia. Izumi nunca vio la luz. Fue censurado por Game Freak o por Nintendo. Se pretendía mantener oculto, pero hasta hace poco se liberó la demo de Pokémon oro y plata, que pudieron jugar los japoneses en la feria Space World de Nintendo en 1997. En tal versión del juego había muchas diferencias, pueblos, Pokémon y personajes que nunca llegaron a ver la luz, que fueron recortados de la versión que todos pudimos jugar. Dejémonos de rodeos y vámonos de lleno con la historia de Pueblo Izumi o Ciudad Izumi. Izumi, que se traduce como fuente, sería la representación de Hiroshima, la devastada ciudad que en la Segunda Guerra Mundial fue destruida por una de las bombas atómicas que lanzó Estados Unidos sobre Japón en 1945. ¿Por qué se dice esto? Para entender aquello se debe saber primero que Pokémon oro y plata transcurrirían en una región con la misma geografía de Japón. Podríamos recorrer prácticamente todo el país, pero quizás por razones de almacenamiento se decidió dejar lo que conocemos como Yoto y Kanto. Izumi se emplazaría donde se encuentra Hiroshima en nuestro mundo, o cercano a este y a la ciudad de Izumo. La trama del pasado de Yoto estaría basada en unos pasajes demasiado dolorosos para los japoneses, la desgracia de la Segunda Guerra Mundial, razón por la cual se eliminó Pueblo Izumi de la versión final. ¿Qué tenía este pueblo que le hubiese hecho recordar a los japoneses aquel trágico fragmento de su historia? El edificio que guarda las ruinas Alfa en Izumi parece ser una referencia al monumento de la paz de Hiroshima, un antiguo museo que fue el edificio más cercano al impacto de la bomba y que sobrevivió. Como ven, la versión virtual y la real comparten la cúpula, la parte central, el jardín alrededor y el agua al frente. Dentro de este edificio se encontrarían las ruinas Alfa. En este pueblo se podría acceder a las ruinas Alfa, misterioso lugar que sí se conservó en la versión final. En las etapas tempranas de desarrollo de estas ruinas, se podía vislumbrar unos grabados que aluden claramente a la bomba atómica. Se ve fuego que representa la explosión, viento y remolino que simbolizan el tifón que formó la bomba. Estos son posiblemente los aviones bombarderos que atacaron Japón, y estas siluetas de personas son la sombra que quedó grabada bajo los cuerpos de quienes fueron arrasados por el poder de la bomba nuclear. Se quitó todo esto de la versión final, pero de todos modos se dejó solo las siluetas de las personas, más oscuro aún si sabemos lo que representa. Y además se pueden ver unos mensajes que hacen referencia a que la guerra mundial inspiró este pasado. Los acertijos y palabras ocultos en las ruinas Alfa que todos pudimos jugar sugieren también que Yoto representaría el ataque nuclear. En concreto pueden sugerir que hubo una enorme guerra en el mundo Pokémon, inspirada por la segunda guerra mundial. ¿Qué nos hace pensar esto? Estas frases en los acertijos de los Unou. Son muy perspicaces y no les gusta el mundo exterior. Esta frase es una referencia a la cultura japonesa previo a las guerras mundiales. Durante siglos Japón se autoaisló del mundo exterior. Decidieron cerrarse y construir su cultura solo dentro del archipiélago. Tenían un profundo rechazo por los extranjeros. Los humanos debemos aprender a vivir en armonía con ellos. Por su bien debemos partir. Esta alude a la enemistad vivida durante aquellos bélicos años de guerra. Estados Unidos invade Japón al final de la segunda guerra mundial, obligando a los japoneses a convivir con esta cultura extranjera, ya que se abran al mundo exterior y compartir con todas las culturas del mundo. El Pokémon legendario Ho-Oh es quien deja esta frase, sugiriendo que él junto a otros Pokémon aparecieron para detener la guerra del pasado. Además, Ho-Oh representa al ave fénix, que haría sugerir el renacer de Japón. Estas palabras seguirán aquí con el tiempo. Así quedarían grabadas las lecciones de la guerra en la mente de los japoneses. Nunca lo olvidarían y seguirían aquí con el tiempo. Así que debemos erigir fuera una estatua Pokémon. Con esta frase se hace referencia a los monumentos que se construyeron en Japón tras el ataque nuclear. En honor a las víctimas se erigieron estatuas que las recordarían. Así puede verse en las ruinas alfa, donde se aprecian varias estatuas Pokémon. Dentro de estas ruinas se encuentran los Unou, extraños Pokémon con la forma del alfabeto latino. Probablemente estas criaturas son otra referencia a aquellos tristes y oscuros años de la historia de Japón. Simbolizan la llegada de Occidente a tierras niponas. Son letras del alfabeto usado en Occidente que invadió la cultura de Japón. Además, Unou proviene de la palabra en inglés Agnaum, que significa desconocido. Siguiendo con los Pokémon que aluden a la guerra, en la demo se encontró que Remoraire y Octillery tendrían forma de armas, un revólver y un tanque respectivamente. En la versión final se modificaron para evitar recordar la guerra. Con esto no sería descabellado pensar que Mantine es un avión bombardero. También se eliminó un personaje que estaría vestido como un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Cabe añadir que habría un Pokémon como un doduo, muy bebé y con tres cabezas, como si hubiese sido afectado por la radiación nuclear. Con el tiempo quizás vayan apareciendo más referencias, pero teniendo todo esto en mente, ya se puede ver que la trama del pasado de Pokémon Oro y Plata estaría basada en la tristeza y oscuridad de la Segunda Guerra Mundial. Sin dudas, si esto se hubiese mantenido, Pueblo Izumi daría mucho más de que hablar, y la trama de Pokémon sería aún más oscura de lo que es. Pero Nintendo decidió censurarla, para que nadie de nosotros supiera de esta historia. Si este vídeo te pareció interesante, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete para más contenido a Nintendero. ¿Qué piensas acerca de estas referencias? ¡Nos vemos!